¡Esto, señoras y señores! ¡Ha arrancado! ¡Es el espectáculo de la competición en directo! ¡Porque los sueños se cumplen, se hacen realidad a base de trabajo, esfuerzo y talento! ¡Con todos ustedes, arranca la competición en la séptima edición de la Copa Coba! En esta sede de Pozo Blanco queremos centrar nuestra atención en los problemas cardiovasculares. La mayor parte de los problemas cardiovasculares en adultos se pueden prevenir con unos buenos hábitos de vida en los niños. Una buena alimentación, práctica de deporte y eso es lo que queremos promover en esta sede de la Copa Coba. Antes de iniciar un partido, la verdad que es bastante importante que los niños inician la práctica deportiva con un precalentamiento. Primero para activar lo que es el sistema cardiovascular y para también evitar la fatiga muscular. El corazón es un órgano indispensable para tener un funcionamiento adecuado del organismo, por lo tanto lo mejor es cuidarlo y una buena manera de cuidarlo es tomar una alimentación equilibrada. A mí me gusta la Copa Coba porque podemos jugar, aprendemos cosas, trabajar en equipo, nos han explicado una charla del bullying. Les hemos dado las claves para que sepan sobre todo identificar lo que es bullying y sepan diferenciarlo de lo que no lo es, de lo que es violencia puntual. Los valores muy importantes que tienen que darle la niña son primeramente el respeto, el valor del esfuerzo, la constancia y sobre todo que sea entre ellas un equipo, tanto dentro como fuera del campo. A esta actuación que viene haciendo Copa, pues hay que quitarse el sombrero y aplaudirle y ojalá y que siga muchísimos años. Copa Coba